Marco ha pasado su infancia y adolescencia en Tixlo, ahí de niño jugaba fútbol, iba a las fiestas patronales de San Antonio, disfrutaba de platicar con sus amigos en el parque que estaba frente a la iglesia o iba a San José a tomarse un besquito. José, un amigo suyo, lo conoce desde que él tenía 3 años y Marco aún no caminaba, en ocasiones su mamá se lo encargaba a sus hermanas, le decían pelonchas porque casi no tenía cabello, rememora José, mientras mira la casa que está a menos de 50 metros. Posteriormente se acompañaron en la primaria, aunque José iba 3 grados adelante. ¡Gracias!